La habitación, se ha ido corriendo una obsesión Hay veces que no puedo hablar, siento ganas de llorar No se ha encontrado explicación, quizás perdido la razón Estás plantado en tu cabeza, con tu oído a tu palo en el fin Y que vas hasta aquí, y que vas hasta aquí, y que vas hasta aquí Pero que ha gastado, para que la habitación de tu cabeza